¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Necesito que... Urgente, por favor. Tengo un gran problema. Muy bien. Pase a recepción. Pase a recepción. ¡Pase a recepción! Documentos, documentos. ¿Con quién ingresa? Vamos a jugar una canción. ¡Eco! ¡Eco! ¡Eco, doctor! ¡Ya! ¡Eco, doctor! 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 ¡No tengo problema, señorita! ¡Ay, doctor! ¿Qué pasa? Que tengo el gran problema de que mi esposo Tiene la costumbre de recorrer todas las noches La avenida de equipa Desde la primera cuadra hasta la última cuadra, doctor ¡Con ese tamaño, con ese tamaño! Es el歩ito ¡Es un problema! ¡Ese tipo tiene el vicio de la lujuria! ¡No! ¡Tiene el vicio de buscarme! ¡Que te cueste los ojos!